Se han dado a conocer que varias personas han sufrido lo que se denomina como golpes de calor por las altas temperaturas, sobre todo en menores de edad, por lo que las autoridades de COPECO han declarado alerta amarilla y tomar todas las precauciones. Por parte de lo que es la unidad médica de emergencia, sí, ya hemos tenido lo que es bastantes incidencias por este fuerte calor que estamos atravesando. Ya el día de hoy, ahorita en horas tempranas, se atendió lo que es un guardia de seguridad que sufrió un golpe de calor. Así, la semana pasada también varios jóvenes de lo que es el Instituto Manuel Bonilla también sufrieron golpes de calor. Ahorita se están recibiendo clases, lo que les pide es que no anden en lo que es el patio, que se mantengan en lugares frescos, ¿verdad? Ante esta preocupación se ha dado una reunión entre el jefe de SANA, Darío Cruz y de COPECO, quienes estarán trabajando juntos para poder abastecer de agua el sistema de bombeo del SANA y de esta manera mayor posibilidad de la población de hidratarse. Verdad, ha funcionado el trabajo que se ha hecho y seguimos trabajando, ¿verdad? Ahorita nos vamos a reunir con el gerente del SANA, vamos a prestarle dos bombas que tenemos nosotros para poderla meter a lo que es el río Dante y tirar agua de un solo a la bomba de ellos para poder seguir generando agua y ahorita evitar ese problema de lo que es la escasez de agua. De acuerdo a Darío Cruz, los trabajos que se están realizando en el río Dante están dando los resultados que se esperan y con lo cual por lo menos las dos bombas están funcionando, aunque siguen los racionamientos de agua. Hasta ahorita sigue igual que hace dos semanas porque la falta de líquido en la parte alta de Río Dante no nos está prohibiendo lo suficiente, pero déjeme decirle que hace cuatro días las dos bombas están encendidas, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que hacer es concientizar a la gente de que cuando llegue el agua haga de mejor provecho el vital líquido, porque de repente se ponen a lavar vehículos, se ponen a regar la calle, se ponen a regar plantas, bueno, hacen un mal uso del recurso. En cámaras, Juan Fernando Herrera, quien les informa, Rubén Bonilla.